¿Cómo encontrar la puntuación de crédito de Wells Fargo? Para encontrar la puntuación de crédito de su cuenta Wells Fargo, abra WellsFargo.com en su navegador. A continuación, en el formulario de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en el botón rojo. Inicie sesión. En la pantalla principal de su cuenta Wells Fargo puede ver una lista de sus cuentas con saldos. Para ver su puntaje de crédito, encuentre su puntaje de crédito FICA en la barra lateral derecha. Haga clic en él. En la página de cierre de crédito puedes ver tu puntuación de crédito y cómo ha cambiado recientemente. También puede ver el historial de cambios en su puntuación de crédito. Si se desplaza hacia abajo puede encontrar los factores que afectan su puntaje de crédito. Así es como encontrar puntuación de crédito Wells Fargo.